Manuela 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 Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso cuando nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Soy dichoso cuando nadie Soy dichoso cuando nadie Porque cada día me espera Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Me acuerdo. Me acuerdo, por favor. Que no puedo verte así. ¿Qué te pasa? ¿Estás... estás causado de alcohol? ¿Te acostaste a dormir con la ropa puesta? ¿Puedo dormir contigo? ¿No te hizo lo que querías? Ya no sé lo que quiero. ¿Pero qué te está pasando? ¿Qué pasa por esa cabeza? Te voy a preguntarte qué pasó por la tuya cuando decidiste casarte conmigo. Me devorabas con la mierda. Y yo era una delicia. Y vivo para alimentar tu insatisfacción. Ayate, no lo sigas, por favor. ¿Ella también? ¿Qué más necesita la niña, Celina? ¿Te dijo Fernando en este estado? ¿En qué estado? Ah, sí, como está. Pasado de alcohol. Mal. A profesor Fernando Salinas no le interesa nada. Nunca reparen insignificancias. Y ni siquiera te reprochó cuando nos casamos. ¿Por qué? ¿Por qué no te reprochó? Porque él no piensa que su hermanita se casó con Susana. Por Dios, Leonardo. Por Dios, Leonardo. Por Dios, por Dios. Por Dios, por Dios. No. Y vamos a tener un hijo, no es. Pásatelo, hijo. Fabuloso heredero. Que va a llevarme a oficina. No. A alguien yo tendré que pedirle dinero. Decirle, hijo, préstame dinero porque... y él seré González. Y él seré González. Y me dirán... Padre, no te quiero. No. No. No podemos ser mejores por él. Por él. Por él. Por favor. Por favor. Por favor. Quieres dinero. Quieres dinero. Lo tendrás. Lo tendrás. Lo tendrás. A través de mi vida. Sí quiero dinero. Eso es lo que te tendría que haber contestado el día que nos casamos. Vamos Vamos, eh Yo te voy a ayudar a que te bañes A cambiarte la ropa Te vas a sentir mejor, ¿eh? ¿Eh? No te he dicho nada Me dejó Me abandonó Porque no tenía dinero Vamos ¿Por qué no me explicas tú? Que se me expliquen dinero Vamos, vamos Porque me abandonó Levántate, levántate Levántate, no me hagas la fuerza que no pueda ¿Qué me acordiste? No me estás escuchando Ella me dijo Pero es que te va a hacer bien bañarte Te va a hacer bien bañarte Te vas a sentir mejor Ella me dijo Yo escuché Ya lo escuché Ya lo escuché Hola Hola, Teresa ¿Me recuerdas? No ¿Cómo puede ser? Habla Marcelo ¿Cómo estás? ¿Puedo retirar el servicio, señor? Sí, retire ¿No hay una novedad, chela? Bueno Quizás debería ser la señorita Bernarda la que le informe No yo ¿Qué pasa, Dios mío? Lo que pasa es que la señora Manuela Debido a su estado, seguramente, ¿no? Sí Pero no ha tomado una buena decisión en incorporar a Luisa al servicio Chela Estoy enterado de eso Pero, señor, lo que pasa es que no está a la altura de la casa Parece que no nos llevamos bien últimamente ¿Qué es lo que pasa, chela? ¿Qué dice más? Bien, señor ¿Fue un llamado para mí de la firma Peca Sicardo? No, señor ¿Cómo diría el teléfono de casa en vez de la oficina? Hubo un llamado, pero para la señora Manuela nada más ¿De parte de quién? De su primo Rudy ¿Rudy? Yo le dije que se había ido unos días al campo No sé si se hice mal Ay Permiso ¿Me escuchas? ¡Teresa! Pero Me puse a recordarte y Bueno Mi llamado es algo más que una carta Cuando se extraña mucho Y Ya estoy viviendo en Sestrier Me encantaría Que vinieras ¿Teresa? ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Estás allí? ¡Teresa! ¿Qué? Sí, sí, Marcelo Pero el momento es imposible Pronto te voy a volver a escribir ¿Qué sucede, Teresa? Tu voz se oye lejana y triste ¿Puedes hablar en este momento? Me alegro que hayas llamado Bueno Chao Chao, chao, Marcelo Chao, Marcelo Chao, Marcelo Otro fabuloso miembro del Jet Set Internacional Que por supuesto fue desplazado por mí Cuando yo llegué No te burles Te lo pido, por favor No sé Todo me parece Todo me parece tan extraño Bernarda Recuerdo dónde está Manuela Que me dicen que es otra Ay, todos se muestran tan descontentos conmigo ¿Yo he sido así contigo? No Pero Chela Chela me odia No le hagas caso Eh, Chela está así porque Alguna vez Tuvimos algo Pero para mí ya no tiene importancia ¿Fueron novios? ¿Qué? Ay ¿Cómo estás, mi amorcito? Luisa ¡Lorenzo! Buen día hermoso ¿Pero qué hacen allí? Vamos a andar a caballo Bueno No, no Manuela, yo preferiría quedarme Ay, no Mamá, ¿por qué? ¿Te sientes mal? No ¿Hola? Sí, un minuto, por favor Manuela Manuela Sí, mamá ¿Hola? Quiero que regreses inmediatamente a casa ¿Pasa algo malo? No puedo vivir sin ti, mi amor No puedo vivir sin ti, mi amor Te extraño, te amo Yo también te amo Yo también te amo Sí Claro que sí, tonto ¿Ah? Bueno, está bien Sí, te quiero mucho, mucho, mucho Chao Un beso Me regreso hoy mismo a Buenos Aires Ya Sí Manuela Creo que regresaré contigo No Bueno, disculpe Yo le voy a decir a Carlota para que preparemos las cosas Te pido, camarada, que, por favor, no me retengas con las demás No, claro Sería un recurso muy antiguo No, pero me parte mi corazón Bueno, creo que llegó el momento de marcharme Claro ¿Cómo puede creer? No, 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 por favor, no No Los momentos que vivimos juntos Solo son posibles, si uno cree Está molesto por lo que pasó con Rafael Él hizo el solito, no puede evitar No, estoy molesto Por mis celos ¿Me comprendes? Odio los sentimientos que aprisionan Porque me parecen negros Y odio el negro ¿Sabías que ni siquiera lo consiguieron un color? No sé, yo vine aquí a... A descubrir colores nuevos Claro ¿Me diste a eso? Pero creo que... Creo que terminé enamorándome, camarada ¿Quieres robarme la libertad? No Yo también quiero ser libre ¿No te molesta que haya venido? Para nada Pasa Pero eso significa que... Bueno, que Gustavo te interesa más de lo que tú crees, Mariana Me siento muy culpable Comprendí No sé cómo decirle que su padre se muere Culpa mía De mi ambición Yo quisiera poder amarlo Pero no puedo Ay, tengo un lío acá Ay, ay, ay Eso es lo que le pasa a las chicas que vienen del campo con pajaritos en la cabeza ¿Me acompañas a verlo? Yo creo que deberías ir sola, Mariana Pero... Usa tus influencias para sacarlo de la cárcel, ¿sí? ¿Es una orden? Manuelita ¿Sí? Ya viene el remiso Ajá Se puso contento el hombre también con semejante viaje Ahora lo que no me explico es por qué tanto apuro Ay, el amor, el amor Fernando me llamó por teléfono Y me dijo que me extrañaba Ay, yo no sabía que me iba a extrañar tanto Y tú te vas corriendo a sus brazos Te podías haber quedado una semana más, ¿no? Así es, el amor ¿Sabes lo que desearía en este momento? Ay, estar con Fernando Y abrazarlo, abrazarlo, abrazarlo y abrazarlo Yo no sé qué le pasa a la mujer en esta casa Que están cada día más locas Ay, el amor Tú también tendrías que enamorarte No, yo no puedo, querida ¿Por qué? Porque en el pueblo no hay hombres de mi talle ¡Qué loca! Sabes, lo que me alegra de que te vayas Es que la vas a ver a Luisita Pobrecita, se debe sentir tan sola en Buenos Aires Me debe extrañar tanto Bueno, ya Mira ¿Qué? Acá está, el amuleto que te prometí Está hecho a los apurones, ¿eh? Toma Póntelo Bueno Pero no necesitarlo No Llévalo siempre Bien en el cuerpo Y si es posible, sobre la piel ¿Me lo escondo? Sí, escóndelo No me van a preguntar qué es eso Eso ¿Y? ¿Viajo sola? Ay, con lo que me gustaría a mí ir a Buenos Aires Bueno, vente conmigo Luisita se va a poner feliz No, no puedo irme, no No puedo No, porque Tengo que cuidar a tu madre Que últimamente se comporta como una chiquilita Bueno, quizá viajemos a Buenos Aires Entonces vámonos ahora Aprovechemos el gasto del remiso Ay, no entiende No entiende, no entiende Sí, me parece que estoy entendiendo, ¿eh? Tengo la sensación de que estoy entendiendo Sí, también entiendo que en esta casa tengo demasiado trabajo Porque estoy haciendo el mío y el de Luisa ¿Eh? Y yo cualquier día me canso y me busco otra cosa Y mucho gusto de haberla servido Bueno, bueno No Ay, Dios mío Bueno, ¿cuántos años hace que dice lo mismo? No, pero esta vez es en serio que lo digo, ¿eh? ¿De qué se ríen? Yo no entiendo de qué se ríen En mis tiempos las despedidas eran tristes Y sobre todo cuando se despedían las madres de las hijas Yo cuando se fue Luisita no lloré Y no sigo llorando todas las noches Sí, no sé Pero a veces es bueno cambiar las costumbres Sí, pero no tanto, ¿eh? Uy, te lo tomo en serio Carlota Ay, ¿qué pasó? No, no, no Ay, señor Gracias Bernarda, quiero que disponga todo para el regreso de la señora Manuela ¿Cuándo vuelve? Hoy mismo Bueno Espero que tus cosas vayan bien Y no permitas que te confunda Diles que Art Wilson dice que eres inconfundible No le has contado a mi madre nada de esta historia, ¿verdad? La nuestra es otra historia Me di cuenta que Mercedes no estaba enterada de nada Solo un poco dolida y sola por la distancia que vio entre ustedes dos Confía en mí Pero tú también debes guardar mi secreto Sí ¿No quieres que tus amigos se enteren? No No quiero que se enteren mis enemigos No, no puedes tener enemigos No, sí, sí, algunos tengo No soy un santo Pero sí creo haber descubierto el paraíso aquí Como cuando Van Gogh descubrió el Midi Pero con una diferencia Él quedó muy solo Y yo en cambio Descubrí a Eva Es malo el chiste, ¿verdad? Pero te das cuenta Ahí está la diferencia entre el genio y el artista En la soledad Ar No quiero que mamá sufra un desencanto Por favor, cuídala No puedo garantizarte nada Son los ríos del amor Tú los conoces, ¿verdad? Sí Claro que sí Por eso no quiero que mamá No, quédate tranquila, mamá Amo a la sedes Amo a tu mamá Bueno ¿Qué es la pedida tan larga? Se está haciendo larga Vamos, que está el auto afuera No, mamá, tengo que buscar la cartera Y... No Ya llevé todo Como siempre ¿Me vas a dar el dinero que te pedí? ¿Todavía no me dijiste para qué lo quieres? Tú ya lo sabes Bueno, entonces mi respuesta es no No, no, no ¿Cómo me habías dicho que sí? ¿El Estado que está? ¿Qué quieres que te dijera? Pero Teresa, me dijiste que sí ¿Qué Estado ni no está? Bueno, pero cambié de idea No me gusta regalar mi dinero a esas mujeres A ver si lo entiendes ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Que haga un disparate para conseguir el dinero? Por favor Por favor, por favor Por favor, todo lo nuestro es un disparate A ver, ¿de qué serías capaz? Dime, ¿de qué serías capaz tú? Está, tienes razón No sería capaz Ni siquiera sería valiente Porque si lo fuera Ay, sí, porque si lo fuera, ¿qué? Te mataría Te mataría Ay, Lorenzo Son iguales, ¿eh? Mejor dicho Vieron iguales Entonces es verdad lo que me había dicho Bernarda Yo pensé que se habían puesto de acuerdo Para burlarse de mí ¿Por qué no es? Ay, que la señora del cuadro tampoco me querría No les he caído bien Bueno, a mí tampoco me han caído bien, ¿eh? Ay, es que... Yo... Yo extraño Extraño a mi pueblo A mi mamá Yo en esta casa Tan grande Me siento como sapo de otro pozo Donde no le importo a nadie, Lorenzo A mí me importas Nosotros no podemos ser amigos No, yo le vi la cara a Chela Cuando el otro día estábamos hablando Eh, se molestó A saber que te conté que Entre ella y yo Ya no existía más nada ¿Y eso es cierto? Porque habría de mentirte No como... Ella te llamó mi amorcito Para molestarte ¿A mí? Uh-huh ¿Y por qué? Porque se dio cuenta Que desde un primer momento Me interesé por ti ¿Yo? Uh-huh Pero si Felisa dice Que yo parezco una laucha de campo Y Bernarda me odia Por reflejo ¿Por qué odia a Manuela? Esta casa es un infierno Tal vez no lo sea para nosotros ¿Nosotros? Uh-huh Mi mamá diría Que usted va demasiado rápido Bueno Eh Si te alegra Te diré que hoy Vuelve Manuela No Sí, señor ¿En serio? ¿No es una broma? ¡Vuelve Manuela! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué suerte! ¡Los... ¿Qué? 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 La señora Mercedes no está A usted lo estaba buscando ¿A mí? Lo siento Pero yo no entiendo Ni tengo nada que ver Con este campo Con el campo no Pero con lo que hay en el campo Con las mujeres que hay en el campo Parece que quiere enteberarse, ¿no? ¿Qué está diciendo? Te vino a robar ¿No quiere tomar una taza de chocolate? Mire Debes ir acá Te vino a robarme lo que me pertenece Lo que es mío Dejela en parza, Mercedes Aléjese de ella ¿Entendió? ¿Con qué era eso? Y dígame una cosa ¿Cómo se estila aquí? Jugarse a las mujeres A la taba Al truco ¿Cómo es? Sabe una cosa, Rafael Creo que me equivoqué Yo creí que bastaban los sentimientos Que nadie pertenecía a nadie Ahora, si usted cree tener a Mercedes Con las riendas en la boca Como una de esas yeguas que usted maneja Entonces la jugamos, hombre La jugamos Con que yegua, ¿no? No me desafíe No me desafíe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Ah, mi amor! ¡Rafael! ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó, Rafael? Por Dios ¿Qué has dicho? ¡Ah! Muchas gracias, doctor Lo acompaño Por acá, por favor Y gracias Carlota ¿Puedes acompañar al doctor hasta la puerta? Por suerte ha sido nada más que un raspón Claro Hubiera preferido que fuese menos ¡Ay! ¡Ay, Mercedes! ¡Mercedes! Te estás transformando en una mujer peligrosa y fatal ¿Mmm? Haces Haces que los hombres ingenuos pierdan la conciencia ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Los hombres ingenuos no pierden la conciencia ¡Ja, ja! Se desmayan de sus tomos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué romántico! ¿Crees que me moría? Yo también ¿Te asustaste mucho? Sí Perdí mucha sangre Pero voy a cuidarte mucho, 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 mucho ¿Sabes? No, no te hiciste una madre No Somos... Sí, sí, sí Es que somos los protagonistas de un drama apasional ¿Hiciste la denuncia? Tú no sabes lo que es estar aquí todo el día pensando Llega un momento que sientes que tu cabeza va a estallar si no te dan salida Antonio conoce mucha gente Gente importante que puede sacarte muy pronto de aquí Todavía me quieres un poquito Todo lo hice por ti, Mariana Eres el único pensamiento bueno que tengo en la cabeza Te quiero tanto, mi amor, tanto Solo te tengo a ti y a mi padre Él te buscó, ¿no es cierto? Yo le pedí tanto que lo hiciera Es que no podría más vivir sin ti ¿Lo comprendes? Ni aquí adentro, donde se mueren una a una mis ilusiones de bienestar y progreso Puedo dejar de estar ilusionado contigo, mi amor Anoche llamó a Inchausti A casa de tía Adelaida y... Bueno, estaba muy preocupado por tu padre Inchausti preocupado por mi padre, ¿no? No Tu padre no está bien de salud ¿Pero qué dice, Mariana? Por favor, dile a Antonio que me saque de aquí Como sea, pero que me saque, Mariana ¿Qué le pasa? Por favor Tranquilízate, sí Lo haré Imagínese, padre, imagínese El pobre Ar tirado en el suelo, medio muerto ¿Me exageras? Tú misma me contaste que apenas había sido un rasguño aquí Bueno, porque tuve suerte Pero la culpa fue mía, Dios mío, qué vergüenza Me siento tan... tan mal Claro Y quieres ser castigada, ¿no? ¿Cuál es tu culpa? ¿Nunca le prometiste nada a Rafael? Has enviudado Tu hija es grande No le estás faltando a nadie Eres absolutamente libre para decidir tu vida Pero fue mi culpa No, no, no No, es una vergüenza, una vergüenza Ahora sí que el pueblo va a tener para hablar de mí No, no Ah, eso puede ser En este pueblo siempre faltan temas de conversación Y si no pasó, lo inventan Pero padre, le estoy diciendo que soy culpable ¿Sí? ¿De qué? ¿De que Rafael, inspirado por el diablo Haya levantado un arma? Más le hubiera valido perder una mano Mercedes ¿Quieres que te diga que eres una mujer peligrosa? Pues lo eres Pues lo eres Despierta sentimientos en los hombres Uno te cela Y el otro De verdad te ama No, no, no No, 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 no. No, no, no. Para mirarlas, son tan bellas, silvestres. Con Manuela nos divertíamos tanto recogiéndolas. Son sus preferidas, ¿eh? Qué gusto que tiene la gente del campo, ¿eh? Aquí en esta casa siempre se ha decorado con... ...panes, con jazmines, con rosas. De todos los colores y perfumes. Queda lindo, ¿no? Vamos, Luisa. Hay mucho que hacer todavía. Ay, espera un segundito. Voy a abrir la ventana si entra el sol y le da calorcito a la habitación. Luisa, hay calefacción central en la casa. Abriendo esa ventana, lo único que vas a ganar es que se enfríe todo en un minuto. ¿Por qué no te limitas a hacer lo que te indican y nada más? ¿Qué te pasa, Chela? ¿Tú también te la agarras conmigo como la señorita Bernarda? ¿Eh? Yo sé que hay muchas cosas que no sé. Cientos de cosas. Pero corrígeme en todo caso, ¿sí? Yo no decía otra cosa que hacerlo bien. ¿Qué? No sé, me siento tan sola. Me parece que todos quieren que me vaya. ¿Todos? ¿Estás tan segura que todos? Crema de berros. Paliar de lomo con salsa de frambuesa. Y pedas a la menta con baño de chocolate. Eso. A ver, Bernarda. No la encontré y le estaba dictando a Felisa la cena para esta mañana. No mucha menta, a lo justo. Sí, señor. Hasta luego. Hasta luego. Qué delicia. Cómo me gustaría estar sentada esa mesa. Sin invitados. Íntima. Para dos. ¿El señor piensa agasajar a la señora Manuela? Lástima que la señora Manuela no sepa disfrutar de una buena comida, de un buen vino. Eh, sin útil. Se nace con eso. No dejará nunca de ser una carpetera. Ya terminé arriba. ¿Puedo ayudar en algo? Ahí está. Ah, bueno. Era para que te sintieras más cómodo. Sí, gracias. Bien. A ver. Estoy mucho miedo. ¿Qué? Ah, los artistas, los genios. Quedan atrapados en sus telas. Nunca se van del todo. Y desde allí miran al mundo aburrirse. Como siempre. ¿Sabes? En otro momento hubiera pensado que... ...ese disparo... ...de no haber fallado... ...hubiese traído consigo mi liberación. ¿Ya no piensas lo mismo? No. Ya no. Bésame. Necesito mucho más de tu medicina. No, no. Tanto. Ay, Dios. He venido a buscar la paz y... ...estoy causando la guerra. Ha causado un revuelo... ...dentro mío. Nunca pensé... ...que hombre alguno lo lograra. Ay, Mercedes. Por Dios. Te describes como una estatua de mármol... ...en medio de un jardín solitario... ...de un país perdido. No me tomas en serio. No quiero que sufras. ¿Por qué tendré que sufrir? ¿Por qué no eres como yo? Aunque... ...sabes una cosa... ...creo que esa diferencia... ...nos beneficia. Sí, 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 sí. Ven aquí conmigo. No, no, no. No, porque el médico... ...el médico dijo que no. Recién hablé con el doctor. ¿El médico, el doctor? ¿Qué dijo el doctor? No, es que el médico... ...el médico no sabe cuánto me gusta. No me siente, no es esto, me da miedo. No, no, no. Hay que disfrutar... ...el presente, mi amor. Si no... ...mira ese tonto de Rafael... ...esperándote durante tantos años. Ajá. Hoy. Aquí. Sí, aquí y ahora, mi amor. Mañana no sabemos lo que nos depara el destino. No. Tenemos que prepararnos, Bernarda. Queda muy poco tiempo. Nosotras... ...también le daremos la bienvenida a Manuela. Tengo todo pensado. Escucha. Manuela. 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 Manuela, como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela. Son tus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso cuando nadie, porque cada día me espera. La lujura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. La lujura de sus besos y ese amor.